Que onda amigos de Porterología, espero que estén muy bien Estoy un poco enfermo como pueden observar Pero bueno, la verdad ya se acercan las navidades Espero que la pasen excelente, les mando un abrazote a cada uno de ustedes que nos está viendo desde su casa Y pues hoy tenemos un video muy especial, muy pedido sobre todo aquí en el canal y en la cuenta de Instagram Que si no me siguen es arroba de Porterología, también en Twitter nos pueden encontrar así Pero bueno, hoy lo que vamos a ver van a ser mis 5 guantes favoritos La verdad es que es un video que he estado tardando de hacer, la verdad no sé por qué Pero bueno, aquí está Es evidente que esta lista con el tiempo puede cambiar Por lo tanto cuando vaya cambiando volveré a hacer más videos de este Entonces pues esta será la edición de diciembre de 2018 Y bueno, espero que la disfruten Ahora, realmente estos guantes los he probado todos a fondo Por lo tanto ya tengo una sensación clara de cómo se sienten La mayoría tiene review, me parece que de estos solo dos no tienen O tres ya creo Saldrá pronto la review de todos, no se preocupen Entonces espero que les gusten Vamos a empezar con el número 5 Vamos a decir 5, 4, 3, 2 Y antes del 1 va a haber unas menciones sonoríficas Y pues vamos a empezar con el número 1 El número 1 están los Nike Vapor Grid 3 La neta, un guante que odiaba yo en su generación pasada Que de verdad lo odiaba porque se me hacía la cosa más incómoda del mundo Que eran estos Estos yo no los soportaba O sea, realmente esto me parecía sumamente incómodo Los odiaba, el agarre era bueno Pero el guante en sí era muy... No me gustaba absolutamente nada Pero en esta nueva generación Nike consigue una muñequera mucho más amplia Y al ponerle esta Me parece que es como mesh Se pone mucho más cómodo Mucho más pegado a la mano como me gustan La verdad es que un guante que me ha cautivado El Ace, la palma es excelente De verdad, tiene un agarre brutal Yo la usé... Bueno, ya pueden ver que sí, ya le di en su madre Pero la he usado un muy buen rato Y la verdad es que, wow Te lo juro, encantaron Nike me está cerrando la boca Porque yo decía que no me gustaban los Nike Y en este top hay dos Nike Ojo, spoiler alert Y pues este es el número 5 Pronto la review, espérenla Porque sí estará Siguiente año Y pues ya está, vamos con el número En el número 4 están los Puma Hybrid One One O Puma One One Hybrid O sea, es que se llama Puma One One Y es el corte híbrido La neta, unos guantes que también Qué onda Me han cautivado cañón En su primer uso ya los usé en partidos Nunca hago eso, pero me encantaron Lo único es que los pedí 11 Y estos al parecer son mucho más grandes Y los debí haber pedido 10 y medio Pero sin duda el corte es una maravilla Es un guante armado Pero luego lo sacas Y es una cosa súper ligerita El agarre es buenísimo La verdad es que Puma súper bien Me parece que Puma ha creado uno de los mejores guantes en el mercado en este Sin duda, de lo mejor que te puedes comprar La neta, muy bien hecho Puma Se la rifaron Igual pronto la review Un guante excepcional De uno de mis guantes de juego Así que imagínense de lo que estamos hablando En número 3 Tenemos los Nike SGT Reverse Pro Unos guantes que también Es que estos evidentemente son nuevos Porque los estoy esperando para hacer el unboxing y la review Pero pues son los mismos que esterialmente Los pueden ver que ya están súper usados Súper usados Y la neta me encantaron El corte negativo de estos Nike Es buenísimo El agarre de los O sea, la palma SGT Con láser me parece también excepcional Un guante que La neta te queda muy bien La muñequera siempre me ha parecido muy chapa Pero es el único punto malo que le veo a este guante La neta Súper cómodo El agarre buenísimo Ojo Saben que he probado muchísimos guantes Sin embargo, estos son mis favoritos Y por eso No estoy dando tanto detalle Porque ya habrá review de cada uno de ellos Pero estos son mis favoritos Realmente los he disfrutado muchísimo De este será el unboxing y la review Es la nueva versión No estoy seguro de que cambie mucho Como esos que sí cambiaron bastante Pero bueno Pronto unboxing y review de estos Nike SGT Y estos fueron los números 3 Ok, la lista cada vez es más corta Quedan dos guantes Y las menciones honoríficas Y en segundo lugar Están los SP Musa Strong Bro, de verdad Estos guantes Qué onda Y ustedes saben que lo mío Son más guantes así Más de corte negativo Más pegados a la mano Y esta cosa es Completamente lo contrario Pero completamente literal Nunca habéis O sea, si ya vieron la review Que la lancé la semana pasada Esto es la cosa más armada Que he visto en mi vida Y que he usado en mi vida Si quieren ver la review El link está acá abajo Porque la acabo de sacar Ya los he usado Como pueden ver Sin embargo Los he usado mucho más De lo que están gastados Aguantan bien estos guantes El agarre es excelente La calidad de un guante Es buenísima Y el precio Te derrete Yo creo que es Si no la mejor Una de las mejores Top 2 Top 3 opciones De compra en el mercado Ojo porque pronto Saldrá ese video Mejores opciones de compra En el mercado de guantes Y ese a muchísimos Les va a interesar Entonces este guante Se coloca en número 2 Se ha ganado mi corazón Cuando no creí Que se lo fuera a ganar Sin duda Pedro Mayo Excelente Rifast Espero que prueben Esta marca Sin duda La neta Lo ha hecho súper bien Y bueno Como saben A mi Nadie Me ha mandado Ninguno de estos guantes Ni SP Ni Nike Ni Puma Ni Kibble Ni nada Esos guantes Yo los compro con mi dinero Para traérselos al canal Entonces pues Esta siempre ha sido Mi opinión sincera Sobre esto Número 1 Se vienen las menciones honoríficas Las menciones honoríficas Son guantes Que también son excepcionales Que me encantaron Pero sin embargo Por una serie de cosas No lo sé La verdad No sé No me acabaron de convencer Para estar en el top 5 Pero sin duda Tienen la calidad para estarlo La primer mención honorífica Va para los Elite Black Panther Pro Un guante que también Me ha cerrado la boca Porque al principio No me encantaron Pero después Me fascinaron Es un guante que combina Perfectamente bien Agarre y durabilidad No saben de ver Cuanto los he usado Y vean como están O sea pero Cuanto los he usado Muchísimo Pero muchísimo El agarre sigue estando intacto Si buscas un guante Que te dure muchísimo Pero muchísimo Y que agarre muchísimo tiempo Vete por la gama alta de Elite Sin duda No te vas a arrepentir Estos son los Elite Black Panther Y es la mención honorífica Número 1 Luego la mención honorífica Número 2 Se va para la marca Hyper Sport Con estos Baran 5 Sin duda Excelente material La verdad Como muy poca gente los usa Muy poca Muy poca gente los conoce Pero wow El agarre de este guante La durabilidad de este guante Parece buenísima La comodidad El material por el que están hechos El corte Me parece excepcional La verdad es que Un guante que también Me ha cautivado Entonces Keeper Sport Excelente trabajo Por eso los he puesto En número 2 En cuanto a mención honoríficas En número 3 Ya solo nos faltan 2 menciones Porque es que son tantos guantes De veras que me han gustado tanto En número 3 Tenemos los Reus Pure Contact Pro G3 Fusion Sin duda Una palma excepcional Un guante excepcional Si no ha visto la review Se las dejo acá abajo Entonces pues la neta Un go to Guantes excelentemente bien hechos Duran bastante bien Y al agarre excepcional Excelente Reus Por última Mención honorífica Se la lleva Estos SP No Gold 9 Unos guantes que también Se robaron mi corazón De hecho el número 2 Estuvo super peleado Entre estos Y los SP Moose Strong Pero se los llevo Los Moose Strong Entonces pues también Esa excelente opción De compra Si no han visto la review Se las dejo acá abajo También tenemos una playtest Muy a fondo Sobre estos guantes Y por eso es la mención honorífica Número 4 Y si acabaron las menciones honoríficas Vamos con el guante Número 1 Es probable que muchos sepan Ya la posición número 1 Es muy probable Pero que creen Que en la número 1 Ha habido un empate Y es entre los Avias Predator Pro Y los Egotico Quantum Pro Los dos mejores guantes Que he probado en mi vida Sin duda Me han cautivado ambos Esto Pero lo impresionante De esto es que vale Como una tercera parte De lo que valen estos O sea Wow Entonces pues Estos es mi número 1 Son mis dos guantes favoritos Pero todo lo que pueden ver En la mesa Son mis recomendaciones máximas En lo que mejor Creo que pueden invertir el dinero Pero ya se verán Las mejores opciones Dentro del mercado Que será un rango de precio Mucho más bajo Entonces ojo a ese video Y pues nada Estos son mis selecciones Son mis guantes favoritos Espero que los Que bueno Que lo hayan disfrutado el video Tanto como lo he disfrutado Yo haciéndolo Y pues bueno La verdad es que a mi Me gustaría muchísimo saber Cuáles top 5 de guantes favoritos Déjamelo aquí abajo En los comentarios Y pues nada Y acuérdense que yo soy Porterología Les deseo la mejor suerte Hoy juega la máquina Vamos a enfocar aquí la ¡Gracias! ¡Gracias!